Vengo con mucho gusto a testificar que la obra de estos dos edificios se entregue y se entregue bien. Como ya se ha comentado también, hay una gran cantidad de obra que se está haciendo en escuelas. En Chilpancingo ya Jorge Alcocer dio una reseña de todo lo que se está haciendo. El proyecto es histórico. Una de las principales acciones que se han venido realizando en todo el Estado es rehabilitar escuelas, construir escuelas nuevas. De manera muy especial a todas las maestras, a todos los maestros. Vengo también a expresarles mi reconocimiento a todos los maestros que todos los días hacen su mejor esfuerzo para educar a los niños en Guerrero y en México. A todas las maestras y los maestros, les ruego reciban mi reconocimiento y mi más amplia felicitación por su trabajo que hacen todos los días. El trabajo de un maestro y de una maestra es un trabajo esforzado, es un trabajo de entrega que se requiere vocación. Gracias. Gracias. Gracias.